Hola, la semana pasada si recuerdan hice aquí una defensa por haber usado una foto del presidente Petro para ilustrar una decisión contra el Estado colombiano, así lo que motivara ese fallo no fueran omisiones del actual gobierno sino de anteriores. Eso frente a las teorías conspirativas que nos pintan como si estuviéramos aquí todo el día buscando cualquier oportunidad para culpar al presidente de cualquier mal. Y claro, un mínimo descache en ese tipo de contenidos alimenta ahí mismo ese cuentico y esta semana les dimos su papallita mejor picada que la semana pasada. Fue en la nota, o bueno, no en la nota porque esa estaba correcta y bien titulada, sino en el tuit, o X, o como le decimos ahora, bueno, lo que salió para redes de la nota que informaba sobre la expedición del decreto que definía el acuerdo salarial de los congresistas, un tema que siempre es polémico. Como les digo, el titular era preciso, Petro firmó el decreto que aumenta el salario de los congresistas. Sin embargo, al poner eso en el breve espacio de un tuit, o como se llame, se contrajo a Petro eleva el salario de los congresistas. Que parece lo mismo pero no lo es, porque aunque haya firmado el decreto, en realidad como sabemos no fue Petro sino Duque quien determinó ese aumento. Ni modo, bien partidita quedó servida la papaya y se la saborearon algunos. Y no alcanzó a alimentar teorías de la conspiración, pero bien pudo haberlo hecho en estas épocas preelectorales tan propensas a esas teorías, pero el despiste fue total en un artículo sobre las peleas en los partidos para confeccionar las listas para el Consejo de Bogotá. No fue una ni dos sino tres las veces en que, al hacer referencia al candidato Carlos Fernando Galán, le cambiamos su nombre por Juan Fernando Galán. Y si le faltaba una cereza, ese postre se lo pusimos con el nombre del movimiento que inscribió a Jorge Enrique Robledo para la alcaldía de Bogotá. También dignidad y compromiso, tan cruzados teníamos los cables que lo convertimos en compromiso y dignidad. Ocasionalmente, hemos tenido también la confusión de nombrar los departamentos de Santander y Norte de Santander y intercambiarlos, pero lo que sí no recuerdo haber visto nunca antes es que intercambiáramos con la misma facilidad a sus capitales, a Cucuta y a Bucaramanga. Siempre hay una primera vez y fue esta semana al reseñar la captura de quien, al parecer, asesinó a un ciclista por robarle su bicicleta. El hecho, como decía la nota, sucedió en Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, pero al hacer la gráfica para distribuir la noticia en redes sociales lo ubicamos en Bucaramanga. Como bien dijo arroba Félix Orduz en su galón de orejas, es importante recordar que Cúcuta es diferente de Bucaramanga. Para terminar les cuento que hay una medición que para un medio como El Espectador que no está dedicado a producir contenidos cliqueros todo el tiempo en busca de tráfico pasajero, pues es una de esas mediciones de qué tan lejos llegan nuestros usuarios en el consumo de los contenidos y llegan hasta el final. No es fácil en estos tiempos mantener el interés hasta el puro final, pero imagínense cómo sería si el periodista pierde el interés antes. Y esa me parece que fue la impresión que dejó el autor de un artículo sobre el proyecto de crear la agencia de seguridad digital que llegó tan aburrido escribiendo al final de la nota que la dejó sin terminar. Bueno, no es más, nos vemos, chau.